Tiberio Claudio César Augusto Germánico, el cuarto emperador romano, hijo de Druso el mayor, nieto de Libia e hijo de Antonia la menor, que era hija de Marco Antonio, y Octavia, la hermana de Augusto. Claudio pasó la mayor parte de su vida apartado de la vida pública debido a sus defectos físicos y tartamudez, pero todo apunta a que se dedicó a las actividades intelectuales, como por ejemplo escribir historias. Tras la muerte de Calígula, la guardia pretoriana lo nombró emperador y un día después fue ratificado por el senado en el cargo. Como emperador, tuvo un gobierno legislativamente muy intenso. Su relación con el senado fue siempre buena. También llevó a cabo un gran programa de obras públicas, entre ellas las que destaca el Acua Claudia, un gran acueducto que surtía de agua la capital del mundo. Además de esto, Claudio fue el que inició la conquista de Britania y llevó a cabo la mayor expansión territorial hasta la época desde tiempos de Augusto. A pesar de todos estos aciertos, el divino Claudio no supo escoger esposa. Terminó casado con Agrippina la menor, la que le asesinaría usando veneno para acelerar la llegada a la púrpura de su hijo Nerón.